Música Hoy vamos a presentar unas ricas y deliciosas galletitas de nata o de mantequilla Acompáñame a realizarlas Música Música La receta dice 250 gramos de nata que sería esta o 250 de mantequilla Ajá Yo la voy a hacer ahora de mantequilla porque ustedes tienen la mayoría mantequilla y va a ser más fácil que las consigan Pero les quiero mostrar lo que es la nata La nata es la grasa de la leche Ajá Y como verán tiene leche todavía Esta es la nata Música Por eso en la receta donde está escrita dice que si le falta líquido le pongamos otro huevo Porque la nata normalmente así me la dan con leche Esto es 250 pero tiene un poco de leche Bueno ya después de la explicación que es la nata y que es la mantequilla Sigamos con el procedimiento Nuestra mantequilla tiene que ser pomada quiere decir que esté blandita para que esté más fácil Y así se va a poner todo en la batidora Bueno le vamos a agregar azúcar Música Y aquí vamos a mezclar Música Ya que esté integrado no super batido sino solamente integrado le vamos a agregar los huevos Música La vainilla que sería una cucharadita Yo aquí le voy a hacer más o menos ya le calculo Música Y la harina Música Y mezclamos Música Aquí es importante si ven que a ustedes les falta huevo Entonces le pondremos más como les dije la nata tiene más líquido Entonces lo más probable es que esta necesite otro huevo Debe de quedar así Miren Ni aguada Ni este dura Música Para empezar a hacer las bolitas Música Bueno pues haremos bolitas Este es de 30 Vamos a hacer las de 30 Música Ya que está Las bolitas Vamos a poner un poco de harina Y lo que vamos a hacer es extenderlas Lo que va a pasar es que si las quieren más gruesasitas O las quieren muy delgadas En mi caso a mi me gustan delgaditas Y así nos queda Música Nuestra galleta Música Bueno pues aquí Aquí está en el comal Este comal Debe de estar caliente Pero no muy caliente Para que no se Arrebaten Las tor- Las galletitas Entonces Lo que vamos a hacer es Irlas poniendo Y vamos a darle Vuelta Como ven Como saben que ya le voy a dar vuelta Porque aquí Ya se ve cosido Y aquí está por ejemplo No Hay que tener cuidado En darle vuelta Porque se rompen fácil Como están delgaditas Se rompen Bueno Aquí esta ya la vamos Le vamos a dar vuelta Siempre con la espátula Que llegue al final Y le damos vuelta Ahora esta también con espátula ¿Por qué? Porque como es una galleta Todavía está blandita Se va a hacer dura Hasta que se enfríe Entonces Ahorita está en el peligro De que se nos rompan Así que hay que ponerla En un lugar Para que se enfríen Porque ahorita Está blandita Miren Si yo la La trato de De doblar Se me va a romper fácil Porque todavía está blandita Entonces aquí vamos a ir poniendo Nuestras galletitas En esta forma Y si no Las podemos poner En una charola Y meterlas A 180 Por unos 20 minutos La forma que ustedes quieran Bueno pues Pues miren Esta Esta todavía ya le falta Pero esta de aquí Ya la puedo sostener Y ya está durita Porque ya Está fría Esta de aquí Miren Si se ven Todavía está blandita Pero Esta se va a poner dura Cuando se enfríe Entonces esta ya está Miren Ya está de los dos lados Y la dejamos Que se enfríe Miren Así queda Así ya está doradita Y esta Esta ya está durita Miren Y esta es la que acabo de sacar Y ya empieza a endurecer Esta es la que vamos a poner Si se dan cuenta Aquí en mi charola No necesita Ponerle harina Ni nada No se pega Bueno Pues ya salieron Aquí nuestras galletitas Este Me salieron 34 Y bueno Este Miren que ricas están Las vamos Esta la voy a partir Ven como se cruza Y quedan muy ricas Con un cafecito Con una leche Están perfectas Espero que las hagan Gracias 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 Gracias